Esta es la final, en 3, 2, 1 ¿Por qué perdiste la pasada contra mí? La neta, no es cosa nueva Perdí la anterior batalla porque obvio no me dio pa' nada Entonces quiere decir que el Aguilar tenía hueva ¿Entonces tú eres tuer que yo en esto? La neta no, hasta soy mejor en baloncesto ¿Quieres ver cómo la clava como Pippen pasándose la Jordan? ¿Qué puede ser movimientos? ¿Eso qué tiene que ver con lo que te pregunté al principio? Que soy mejor que tú y eso es desde el inicio Pero bueno, no soy necio, es negocio del ocio Para ver si tú recitas lo que recito ¿Y si rapeas sin tanto puto skill? Ey, no puedo rapear, mi vida es así ¿Quieres que rapee sin skill? Díselo a los negros antaños, díselo hasta Alice y I Alice y I, ¿para qué tú estás aquí? Claro, ya me lo dijo a mí Pero no fue una pregunta, ¿qué le puedo responder? Si no me pregunta, tampoco lo voy a dirigir ¿Qué es una sepia? No tengo ni puta idea y no me interesa Por eso no estás en la odisea No puedes comprender lo que tú no sabes tampoco Y no puedes preguntar algo de que tu cerebro es muy poco ¿Por qué te trabas? Porque así es mi estilo de ser Es porque estoy nervioso al parecer Y tengo más huevos pa' poderte ofrecer Algo que tú no pudiste hacer con el primer nivel ¿Por qué te sigues trabando? No me trabé en la segunda Eso quiere decir que tu mente sigue de nauseabunda Por ahí divulgando algo que no puede ser Piensa más en ti, en tu propio ser ¿Por qué dices cosas redundantes? Porque quiero hacerlo y me dan los huevos desde antes Desde que tú lo hicieras yo ya estaba aquí como cantante Y aún así siendo rapero puedo hacer otro farsante ¿Por qué no eres egocéntrico? Porque la humildad es lo que me ha hecho más grande en este céntrico Algo que no puedes entender es que mi nivel puede ser más allá del atmosférico ¿O eres cáncer? Soy cancerbero por si no quieres entender lo de antes Yo tengo el nivel que puedes hacer desde antes Así que DJ, gracias El último baile con Cidario Para enamorarse de nuevo Es un país Porque solamente encontrarán más espinas Así que dale Venga gente, este rap es el mercadito No Es un color 3, 2, 1 Ahora si ya te pasaste a chingar pues este es mi formato Te voy a maltratar como si fueras un vil novato Esto ya no te va a dar más para rato Pues como estamos desde antes Aquí te trato Pero bueno, ya vimos que si se sigue trabando Y que no puede firmar un disco ni un contrato Pero bueno, imagínatelo en la productora diciendo Espérate, es que me trabo Es que me trabo, pero eso lo hace cualquiera Yo no firmo contratos, firmo en mi disquera Voy a hacer mi propio sello Y ya te voy a ver rezando porque estés tú en ello Tu sello, neta, me lo dices con palabras Vamos a ver si en la siguiente sí me la captas Según el vato va a ser un sello Pero sabemos que su único sello es de pura caca De pura caca y me criticaba por trabarme Y tú también lo hiciste Entonces, ¿quién va a cagarse? Primero, aprende a hablar de lo que criticaste Y después en el plato donde no cocinaste Está bien lo que me dijo y lo que representa Pero una trabada como 150 Yo sí voy a preparar el plato que me he comido Hasta para las yeguas Hasta para las yeguas, pero ellas pastan Este güey ya no va a sacar la casta Basta de hacer tanta mierda Y no puedes hablar de eso si solo la observas No te trabes si no la quiero observar Yo también quiero ir a un pastizal Pero bueno, no voy a comer sacate Pues no tiene sazón, pastizal Y te volviste a trabar criticándome Entonces dime, ¿qué estás mendigándome? No puedes hacer, ven Ven, dígame, lo que quieres crecer Me ibas a trabar, pero la aguantaste Así que tampoco estás conmigo ni pa' criticarme Entonces sabemos que sí la cagaste Un sonido insonoro, eso es lo que modulaste ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! Tú me andas trayendo palabras de la galaxia ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Aguilar es el campeón!